Bueno, regresamos aquí con nuestra entrevista central, tenemos una verdad franco-macorizana, Ashley Salomé Taveras Paulino, quien es una reina y está participando en un concurso ya de ámbito nacional, representando nuestra provincia Duarte. Así que nosotros nos sentimos contentos con tener un joven talento aquí en nuestro programa y darlo a conocer para que usted que está en su hogar pueda apoyar, porque ustedes saben ahora con estas plataformas digitales, el voto por las diferentes redes sociales es válido. Así que Ashley, bienvenida y qué bueno tenerte aquí con nosotros. Feliz y agradecida por la invitación de estar aquí. Qué bueno, Ashley, primero háblame jovencita, Paola. ¿Qué edad tienes? 17 años. 17 años. ¿Y desde cuándo tú estás modelando, Ashley? Alrededor de los 12, bien tempranito empecé también. ¿Y qué te motivó, te inspiró a entrar al mundo de la pasarela, las luces, el modelaje? Pues ha sido mi pasión desde que tengo memoria, simplemente me encanta todo este mundo de la belleza, modelaje, comunicación, pues pasión más que todo. Ya, ¿y qué vas a estudiar? Me imagino que todavía estás en la secundaria, ¿o ya la terminaste? No, estoy en el último año de secundaria, pero me gustaría seguir esa rama de la comunicación, fíjate. Bueno, segmento aquí de farándola, Pedro, ¿qué dice el público, qué dice el pueblo? ¿Qué dice Blan? No, Blanquist no se puede preguntar. No, Blanquist no. ¿Qué dice Rachel? Rachel me asesó. Rachel me asesó, vamos a ver, Rachel me asesó un lío. Rachel me asesó otro día a mí, quería sacarme del programa, por feo, digo. ¿A mis bellezas del Caribe? ¿Cómo llegas a mis bellezas del Caribe? Llego a través de que en el 2022 gané en un concurso provincial llamado Mis Belleza Duarte, entonces uno de los premios de ese concurso es ir a un nacional, entonces estuvimos en la revisión de diferentes concursos y encontramos este concurso llamado Mis Belleza del Caribe, que ha sido uno de los mejores, la producción, el director, simplemente me he sentido pues agradecida, pues he aprendido muchísimas cosas, te enseñan oratoria, pasarela, y te preparan verdaderamente como una reina. ¿Tú ganaste primero un reinado aquí en el 2021, 2022? Sí. Ese fue Mis Belleza Duarte, un concurso provincial. Ya, ¿cuántas jóvenes participaron en ese concurso? Participaron como 17. Ya, ok. Entonces ahora en vista de ganar Mis Belleza Duarte, entonces vas a Mis Caribe. Sí, exacto. ¿Cuántas jóvenes entonces van a participar y si representa todo el territorio nacional, o sea, el país? Sí, en el Mis Belleza del Caribe hay alrededor de 40 concursantes, tengo entendido. ¿40? Sí, somos muchas. Somos muchas. Y de diferentes partes, Punta Cana, Santiago, La Vega y Duarte, claramente aquí me tienen. Y pues sí, vamos representando de toda parte del público americano, exacto, del país. ¿Cómo está dividido el concurso? ¿Cuántos participantes por provincia pueden optar por estar en el concurso? El concurso está dividido en dos categorías, está la Mis y la TIN. La TIN va desde los 13 hasta los 18, que yo estoy participando en esa categoría, y la Mis va desde los 19 hasta los 26 años. Entonces pueden entrar por provincias, dos. Y esta provincia solamente tiene a ti, no tiene otra. Sí, solamente me tiene a mí. Vi, estaba chequeando las redes, vi que la de Santiago tiene dos, tiene dos representantes. Vi también hermanas Mirabal, que tiene dos también. Tus manejadores, las personas de San Francisco de Macoriza, o sea, de toda la provincia de Duarte, ¿no piensan o no pretenden llevar otra a representarnos? La organización que me trajo no tenía en su momento una reina calificada para poder ir a representar en la categoría Mis. Solamente me tenía a mí, y por mi rango de edad yo caí en la categoría TIN. Pero pues en diferentes años también Duarte ha participado en esas dos categorías. Y en ese año solamente me tocó a mí. Sí, Dios va a hacer que tú, si Dios no lo permite, que tú seas la ganadora. De tú ser la ganadora, ¿qué sigue más de Ashley? Pues de yo ser la ganadora, en primer lugar me gustaría empezar con una organización social. Pues al fin y al cabo las reinas de belleza, más que belleza física, tenemos belleza interior y inteligencia, claro que sí. Y somos un medio de comunicación para representar a nuestro pueblo en diferentes medios sociales en sí. Y pues si yo gano, iría ya a un concurso internacional, ya no solo a representar mi provincia de Duarte, sino también a representar el país. Y en el caso, en el caso, en los peores casos de no ganar, debes de continuar con tus aspiraciones. Claro que sí. Porque eres muy joven, eres muy apuesta, y tienes muchas condiciones, y sé que puedes continuar. Porque recuérdate que en el camino donde estamos, porque el modelaje, el artistaje, todo eso, la comunicación, van enfilando en el mismo trillo. Uno va caminando y se le presentan muchos obstáculos, y uno no debe de desmayar en el primero ni en el segundo, uno debe de continuar rebasando esos obstáculos para poder llegar. Y yo sé que papá Dios te tiene a ti algo bien bueno ahí guardadito, y lo que siempre te digo, prepararte, seguir, continuar, porque vas a llegar bien lejos. Y ya tú sabes, Roberto te hice una propuesta aquí, te quiero aquí, al lado de nosotros también. Claro que sí. Así que prepárate, que es lo más importante. La preparación es algo que tú tienes que tenerlo siempre contigo. Y más que veo que viene de un círculo familiar muy bonito, y eso es muy importante, que siempre tú estés con tu familia. El círculo familiar, en todo el sentido de la palabra, es muy preponderante cuando tú quieres lograr una meta. Así es. Felicidades, Ashley. Gracias. Bueno, nosotros contentos. Ashley y Paola, sus padres son compañeros míos. No, di lo duro, tú le diste clase a ellos. Vamos a hablar claro. Mira, la gente, señor, lo que uno ha hecho, yo siendo jovencito, muy joven, en Molina, ahí está Doña Neida Molina, en paz, descanse, lamentablemente, y da destiempo, en su instituto, que hoy todavía es una marca, esa sí es una marca ciudad, el Instituto Molina, donde ha ingresado tantos profesionales en diferentes áreas, y donde está mi hermana Elvira, que es una de sus directoras, que también es un orgullo para mí, di clase hace muchos años, y los padres de Ashley, tuve la oportunidad de conocerlo en ese entonces. De verdad que uno ha hecho de todo, y qué bonito uno ver que amigos tienen hijos que han impegnado lo que son los valores, la disciplina, la educación, el trabajo, pero sobre todo la familia. Así que felicidad de Ashley, pero también quiero felicidad a tus padres por el trabajo que han hecho y que están haciendo contigo. Así que éxito en tu concurso. Sí, más gracias. Estaremos apoyando. Vamos a recordar, quiero que le digas a la persona. Así la forma. Donde se pueden entrar al link, donde se pueden entrar al Instagram, para que voten por ti, porque sabemos que las votaciones van a ser por Instagram. Entonces, tú debes de invitar a todos los duartianos, a todas las personas que se están viendo en los estados, o en cualquier parte del mundo, para que voten por Ashley, para que Ashley, pues, nos represente a todos nosotros, los dominicanos, y que pronto, pues, pueda ir a un concurso internacional. Así es. Bien, les invito a todos que nos están viendo aquí a apoyarme en la página oficial del certamen Mis Bellezas del Caribe. Lo único que tienen que hacer es súper sencillo. Ah, mírale, ya lo tenemos aquí. Sí, lo único que tienen que hacer es ir a mi fotografía y darle un like. Y ya están apoyando. Lleva 640 likes y 124. Sí, vamos por más. Vamos por más. Espera, ¿le uno más? Ay, claro que sí. A ver, aquí está. Sí, la tercera, hermosa. Ahí está. Vamos a darle su like. Sí, ya está. ¿Hace rápido el like? Excelente. Más gracias. Ya saben, para apoyar, un like y comenten y compartan con todos sus familiares para poder tener un mayor alcance. Entonces, ¿esos votos son válidos para el concurso? Sí, claro que sí. ¿Los likes o los comentarios? Los likes. Ok, o sea que cuando usted entra a la página ahora, que está en pantalla, la página es Mis Bellezas del Caribe. Usted va a entrar ahí, busca la foto de Ashley, que es la tercera. Usted busca la foto de Ashley, Ashley Salomé, provincia de Duarte. Ahí usted puede ver. Baje, señor director. Sí, ahí está la foto de Ashley, la número 3. Usted entra ahí, le da like y de esta forma ya estamos apoyando a esta joven, que es lo que tenemos que apoyar. Los jóvenes que quieren hacer la cosa bien, que tienen valores. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, Vidal, para que la juventud vea que no todo está perdido. Así que Ashley, suerte ya, ahí está el mundo entero votando ahora mismo por ti. A ver cuántos likes consigue a través del programa. Así es, vamos a darle un seguimiento, Roberto. Sí, vamos a darle un seguimiento. Vamos a darle un seguimiento a Ashley. Sí, atención a toda mi gente. Es más, yo voy a subir el post en las redes de aquí, del programa y en mis redes para que la gente vote y le dé un like, un corazoncito, le regala a esa niña que nos representa como Miss Duarte. Vamos a la pausa entonces, Hiracho, ¿verdad? Así es. Bueno, a la pausa, no quisiera irnos a la pausa porque vuelvo a mi realidad, a ver a Hiracho, a ver a Juan, a Black. Gracias a Dios que Pablo está aquí porque me era flaco, yo cuando veo al flaco. Dios, vamos a la pausa mejor.